Estas son parte de las joyas por las que el expresidente Jair Bolsonaro y su mujer, Michelle, están ante la Policía Federal de Brasilia. Ambos han guardado silencio, también citados a declarar otras seis personas, entre ellas un general y asesores de confianza. No es la primera vez que el líder ultraderechista acude a la sede policial. Hace unos meses ya fue interrogado por este caso. Según las investigaciones, Bolsonaro vendió en Estados Unidos, a través de intermediarios, algunas joyas que recibió de Arabia Saudí y otros países árabes. Debió entregarlas al dejar su cargo de presidente. Algunos de sus colaboradores las recompraron cuando el Estado exigió su devolución. Las cuentas bancarias de Bolsonaro ya son investigadas por la justicia, que ha levantado su secreto fiscal. El líder ultraderechista también es investigado en otras causas por las que podría ir a prisión, entre ellas por haber falsificado certificados de vacunación contra la COVID y por los actos golpistas de enero. Por sus afirmaciones sin pruebas contra las urnas electrónicas, los jueces del Supremo ya le inhabilitaron para ocupar cargos públicos durante los próximos ocho años. No estoy muerto y apelará, dijo entonces la sentencia. El escándalo de las joyas coloca al expresidente Jair Bolsonaro ante el presunto delito de malversación de fondos públicos. Podría verse más afectado y más rápidamente por esta causa que por su presunta implicación en el asalto golpista.